¿Qué es lo que pasa con este negro muchacha? ¿Qué es lo que pasa con este negro muchacha? ¿Qué es lo que pasa con este negro muchacha? Es lo que se ha concentrado en ti ¿Ya me viste de la toma muchacha? Ya te viste de la toma, muchacha Es de las mujeres, mi vida, tú serás para mí Es de las mujeres, mi vida, tú serás para mí La chuchedad, la chuchedad, la chuchedad La chuchedad que me da la alegría La chuchedad, la chuchedad, la chuchedad La chuchedad que me da la alegría Y así llega con más amor que nunca La revelación ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Ya te viste de la toma, muchacha ¿Qué me ha hecho de con hojita, dejejeje? Ya te viste de la toma, muchacha ¿Qué me ha hecho de con hojita, dejejeje? Es de las mujeres, mi vida, tú serás para mí